Resumen de noticias. Estos fueron decomisados, tenían fecha de vencimiento. Arreglos al Campo Santo. Mejorarán los nichos, instalarán nuevas piletas e inaugurarán murales. Hemos hecho ocho arreglos de piletas nuevas y esperamos que en estas dos semanas tengamos dos más para tener el compromiso que era uno por uno por mes. Preocupados por la ola de robos, piden mayor seguridad. Son vecinos de la zona Tarapacá. Tiene cáncer en la lengua, necesita ayuda. Es una persona mayor que fue abandonada por sus familiares. Liegan libertad a minero cooperativista. Retornó a Chancho Coro. Él y cuatro mineros son acusados por la muerte del ex ministro Illanes. Robots hechos por estudiantes fueron presentados en la feria. Son alumnos de un colegio de viacha. La belleza se impone en La Paz. Modelos colombianas en lencería. Las bellas en la pasarela de la revista. Retorna el torneo liguero. Bolívar recibe a Vicermán. Y Viestrongues se va a la vida imperial para jugar con Nacional Potofí. Resumen de noticias.